Hola soy Domingo de Tutallero y Colaje, en esta ocasión vamos a realizar una jardinera con madera de pales, es un diseño que una persona ha realizado y ha colgado la foto en internet, navegando la he visto, me ha gustado el diseño y voy a realizarla y voy a explicar como la voy haciendo por si alguien quiere también realizarla en casa. He usado madera de pales que tiene una longitud, una altura de 9 centímetros y medio y la he cortado a un largo de 50 centímetros, que cada uno puede poder dar la medida personalizada que más le guste y necesite o quiera. Para cortar la madera podemos usar una sierra circular, una caladora, una ingletadora telescópica, en fin, lo que tengamos o nos pueden dejar, o en un momento dado si no tenemos ninguna de esas herramientas, podemos pedir que nos la corten en un centro de bricolaje o en una distribuidora de madera, por un poco de dinero. Una vez que la tenemos cortada, simplemente usando una broca avellanadora y una atornilladora taladro, hacemos dos agujeros en cada lateral para sujetarla posteriormente con tornillos. Esa es la forma que he usado para unir cada una de las piezas y a decir formar un cuadrado. Los tornillos que he usado para unir las maderas entre sí son tornillos para madera de 4 x 40 milímetros, que podemos comprar en cualquier ferretería, acento de bricolaje, etc. Mi idea es dar una altura de aproximadamente 30 centímetros, con lo cual al medir cada trozo de madera 9 centímetros y medio, fabricando 3, 3 cuadrados con 9,5 centímetros de alto, me da un total de 28 centímetros y medio, más unas patas que le colocaremos en la parte inferior para despegar el suelo, tendría algo más de 30 centímetros. Aquí ya podemos ver cómo tengo fabricadas las tres, como bien digo, de 9,5 centímetros cada una de alto, que nos da los 28 centímetros y medio. Ahora viene el proceso de colocación de la jardinera, para dar el diseño que vi en internet como bien dije al comienzo y que me ha gustado. Es en forma de escalera, tiene forma escalonada, simplemente consiste en colocar cada uno de los cuadrados sobre el otro, dándole un desplazamiento en una dirección, ahí lo vamos viendo como la voy colocando, dándole un desplazamiento hacia delante, de aproximadamente un centímetro y medio, dos centímetros. Para sujetar la forma escalonada que le he dado o que le vamos a dar, he usado un trozo de madera que me ha sobrado, de la altura de los 22 centímetros y medio, y como estamos viendo ahora, la coloco por su parte interior, y la ataladro por la parte exterior con la broca vellanadora, y la sujeto con tornillos. Tengo que sujetar la parte exterior de cada uno de los cuadrados, con la madera interior que estoy colocando, para que se sujete toda la estructura, y da mi consistencia. Por ahí usaremos los tornillos como hasta ahora, usando tornillos de 4x40 milímetros, y atornillándolo en la madera interior. Hacemos exactamente lo mismo que en el paso anterior, en el segundo cuadrado, perforamos con la broca vellanadora y lo sujetamos con el tornillo, cuadrado, y igualmente en el primer cuadrado que estaba más cerca del suelo. Bueno, aquí tenemos el resistor final, después de colocarle la madera interior que le podemos ver por cada lateral, y que sujetamos los tres cuadrados, o los tres módulos independientes, hasta formar un único módulo, que dará la forma y sujetará la estructura de la jardina escalonada. El siguiente paso, y ahí lo estoy mostrando ya, es colocar en la parte superior, a forma de inglete, de cortinglete, unas molduras de madera. De esta forma le traemos un acabado más bonito, además de cubrir o tapar lo que es el tema de las maderas interiores, para sujetar toda la estructura. Vale, cortamos unos lados de inglete, lo presentamos sobre la parte superior, marcamos, y realizamos el corte inglete para poder unirlas entre sí. He comenzado por cortar dos del mismo lado, para no cortar, para luego medir las otras dos con el metro, y así poder cortarlas justas, para que no quede holgura entre ellas. Para sujetarlas, vamos a usar el procedimiento de estar usado para unir toda la madera, que es broca vellanadora, y tornillos de alrededor por 40 milímetros, para madera. De esta forma unimos la moldura al resto de la estructura de la jardinera. Y la ha sujetado con dos tornillos, por cada moldura, a su parte inferior. Vale, una vez que tengamos colocadas dos de ellas, ya estamos en la posición de poder medir, para realizar el corte de las otras dos que nos quedan, y ajustarla perfectamente al hueco. La cortamos a inglete, y si la presentamos, y si está todo correcto, que no debería porque no, procedemos a sujetarlas como hasta ahora, con tornillos, y perforando previamente con una broca avellanadora. Vale, para no hacer el vídeo excesivamente largo, lo voy a dejar por aquí, ya les lo voy a dejar. En la segunda parte, explicaré como colocar el suelo, tapar los agujeros de los tornillos, en fin, la acabaremos. Vale, si te ha parecido interesante, dale a me gusta, para no perderte los siguientes vídeos, suscríbete al canal, y espero que te haya gustado, un saludo, hasta el próximo vídeo.